Las otras cosas son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente anulado 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 que no se quiera, será una nueva vida con el marido de tu piel. No hay forma de cruzar, no puedes escapar, en tu mano os quieres, y te veremos en tu vida, en tu vida. Si, tu marido también, es tu destino de tu piel. ¡Woo! 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 ¡Gracias!